El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Los dos conversaron sobre el marco de transición democrática en Venezuela para patear a Nicolás Maduro Moros. Estuvieron hablando de la transición en Venezuela, del plan del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, para hacer elecciones libres y democráticas en Venezuela. Analistas políticos de todo el mundo están diciendo que es una oportunidad para Nicolás Maduro de hacer una transición en Venezuela. De no aceptar, le enviarían al comando sur rápidamente para sacarlo a patadas del poder de Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos aprovechó también para felicitar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por el esfuerzo que está haciendo sobre la pandemia del COVID-19 allí en Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que los Estados Unidos apoyan el plan de una Venezuela libre y democrática. Nicolás Maduro Moros ha aplastado a más de 70 personas por motivos políticos desde que se impuso la cuarentena en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y el secretario de Estado de Donald Trump conversaron acerca de la salida de Nicolás Maduro del poder de Venezuela. Maduro debe aceptar una transición pronto en Venezuela para elecciones libres y democráticas. De no aceptar, entonces les caerá a todos los chavistas desde las alturas tropas de Colombia, Brasil y los Estados Unidos para atrapar duro Nicolás Maduro y sacarlo del poder de Venezuela. Maduro Moros 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 Maduro Moros